Las autoridades del orden departamental y fuerzas militares se reunieron para definir el dispositivo de control y vigilancia de todos durante la temporada de fin de año. Al respecto, el capitán de Puerto Antonio Cantillo habló parte de la isla sobre las actividades marítimas que serán implementadas. Se va a desplegar un dispositivo de control de manera coordinada y articulada, junto con policía, gobernación, los embarcaderos permitidos para tal fin. Así mismo, el sector marítimo se va a contar con el apoyo de Guardacostas, con una unidad de reacción rápida, que la cual estará dispuesta ante cualquier eventualidad, y con una embarcación tipo palo, que es el ARC y la Tesoro, para hacer acompañamiento a Guardacostas. Se espera contar con el apoyo de la comunidad y de los turistas para quienes deben primar la seguridad por encima de todo. En ese sentido, la invitación es a que tengan un buen disfrute de las actividades marítimas de manera segura.